Libel Luna, mi corazón está donde él está, si tú lo sabes, di por qué será. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Libel Luna, ve y dile que no puedo estar sin él, que le prometo si me vuelve a ver. Ser fiel, ser fiel con su querer, y yo sé bien que si lo vuelvo a ver, podré mis penas terminar. No quiero imaginar lo que será de mí, si no decide regresar. Todas las estrellas van en voz de amor, en torno a ti, en torno a mí. Prodo el firmamento azul, prodo el infinito mar, en torno a mí. Nube de amor que va navegando. Por la gran inmensidad azul, prodo el firmamento azul, prodo el infinito mar, Todas las estrellas van en voz de amor, en torno a ti. Todas las estrellas van en voz de amor, en torno a ti, en torno a mí. Prodo el firmamento azul, prodo el infinito mar. Vuela flácida, libélula, con tus alitas de pisú. Busca en cielo, mar y tierra, ese amor que fue mi luz. Libélula, mi corazón está donde él está, si tú lo sabes, di por qué será. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, libélula? Ve y dile que no puedo estar sin él, que le prometo si me vuelve a ver. Ser fiel, ser fiel, ser fiel con su querer, y yo sé bien, que si lo vuelvo a ver, podré mis penas terminar. No quiero imaginar lo que será de mí, si no decides regresar. Y de luna, si comenzamos otra vez los dos, mi negra noche vestiré de sol. Están, ya, ya, compréndeme, ay, libélula, y termina mi sufrir. Vuelve conmigo, que quiero ser feliz. Vuela flácida, libélula, con tus alitas de pisú. Busca en cielo, mar y tierra, ese amor que fue mi luz. Libélula, si comenzamos otra vez los dos, mi negra noche vestiré de sol. Y de sol, ya, 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 compréndeme, ay, libélula, y termina mi sufrir. Vuelve conmigo, que quiero ser feliz. Vuela flácida, libélula, con tus alitas de pisú. Busca en cielo, mar y tierra, ese amor que fue mi luz. Más allá de lo más precioso. Más allá de un sueño ambicioso. Estás tú, más allá de las cosas más bellas. Más allá de la vida. Estás tú, más allá de la vida. Estás tú, mi amor. La, 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 la... Más allá de la vuelta infinita, más allá de la vida, estás tú. Más allá estás tú, mi amor. La luna se llama Lola. El sol se llama José. La luna sale de noche y el sol al amanecer. La luna se llama Lola. El sol se llama José. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. Cómo viene tan prendido, necesita descansar. Y cuando el sol se ha dormido, sale la luna a rondar. Sí, la luna se llama Lola. El sol se llama José. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. El sol dicen que es un buen hombre y la luna una mala mujer. Amame, te quiero tanto Con veinticuatro mil besitos, siento que estamos muy juntitos Gozo contigo mis ratitos, de cariñitos tan bonitos Con veinticuatro mil abrazos, afirmaremos más los lazos Aunque me ahogues en tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Porque este amor que yo te di, es de pasión y frenesí Toda mi vida te la di, sí, sí Con veinticuatro mil abrazos, afirmaremos más los lazos Aunque me ahogues con tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Con veinticuatro mil besitos, siento que estamos muy juntitos Gozo contigo mis ratitos, de cariñitos tan bonitos Con veinticuatro mil abrazos, afirmaremos más los lazos Aunque me ahogues en tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Porque este amor que yo te di, es de pasión y frenesí Toda mi vida te la di, sí, sí, sí Con veinticuatro mil abrazos, afirmaremos más los lazos Aunque me ahogues en tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Aunque tú me hagas mil pedazos Aunque me ahogues en tus brazos, aunque tú me hagas mil pedazos Que hijo Que hijo Que hijo Yo le leeré y leeró, yo soy morena que tumba al hombre Yo tengo en el rancho rey, un chiquito cual ninguno Es un preciosito montuno, que es sabrosito y es salamero Panamá, tierra querida, yo te canto con amor Panamá, tierra querida, yo te canto con amor Porque tú eres, ay, tierra mía, reina de mi corazón Ay, 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 ay Lo más bonito del mundo, no hay quien lo pueda negar Lo más bonito del mundo, no hay quien lo pueda negar La pollera, el tamborito y el canal, ay, de Panamá Ay, 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 ay Que, 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 que Yo le leeré y leeró, yo soy morena que tumba al hombre Que, 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 yo le leeré y leeró Yo soy morena que tumba al hombre Ayer pasé por tu calle Y me he parado en tu puerta He pronunciado tu nombre Pero nadie me contesta Como me acuerdo de ti Qué pena, mi vida, qué pena Cuando pase por tu calle Tan triste, sin luna ni estrellas Desde que tú nos dejaste Tu calle, mi vida, tu calle Es una calle cualquiera Sendero cubierto de arena Que conmigo espera Desde que faltas tú Tú, tan bonita como era Y ha perdido sus colores En tu rejas, en tu reja ya no hay flores Ni se escuchan tus promesas De amores, de amores De amores Qué pena, mi vida, qué pena Cuando pase por tu calle Tan triste, sin luna ni estrellas Desde que tú nos dejaste Tu calle, mi vida, tu calle Tu calle, mi vida, tu calle Es una calle cualquiera Sendero cubierto de arena Que conmigo espera Desde que faltas tú ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! ¡Ay, tú! Setecientos cafés He tomado por ti Pero tú siempre tú Solo ríes de mí Ya, 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 Carolina, ya Dame un beso que te divertirás Ya, 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 Carolina, ya Si me besas no te arrepentirás Ya, 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 Carolina, ya Dame un beso que te divertirás Ya, 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 Carolina, ya Si me besas no te arrepentirás Finalmente te decides Finalmente me sonríes Finalmente has comprendido Que el amor es bello muy cerca de mí Ya, 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 Carolina, ya Dame un beso que te divertirás Ya, 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 ya Si me besas no te arrepentirás Finalmente te decides, finalmente me sonríes Finalmente has comprendido que el amor es bello muy cerca de mí Ya, ya, ya Carolina ya, dame un beso que te divertirá Ya, ya, ya Carolina ya, si me besas no te arrepentirás Ya, ya, ya Carolina ya, 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 ya Carolina ya Ya, ya, ya Carolina ya, 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 ya Carolina Nunca me hagas eso porque si me lo haces tú lo sentirás Nunca me hagas eso porque si me lo haces ya lo pagarás Nunca me hagas eso porque si me lo haces tú lo sentirás Nunca me hagas eso porque si me lo haces ya lo pagarás De aquellos momentos que son falsedades ya lo quiero más Si ya no me quieres no me desesperes y mejor te vas pero te vas Nunca me hagas eso porque si me lo haces tú lo sentirás Nunca me hagas eso porque si me lo haces ya lo pagarás Nunca me hagas eso porque si me lo haces ya lo harás Nunca me hagas eso porque si me lo haces ya lo harás De aquellos momentos que son falsedades ya no quiero más Nunca me hagas eso porque si me lo haces ya lo pagarás Nunca me hagas eso porque si me lo haces ya lo harás Yo ya sé cosa vivo ¡Ahora sé, ahora sé, ahora sé! ¡Ahora sé, ahora sé! Mis ojos y mi alma para mirarte mis labios y mi mente Para hablarte Mis oídos y mi cerebro Para oírte Y mis manos y mi vida Para abrazarte Tú eres el hombre por quien yo vivo Eres el hombre a quien yo amo Eres el hombre por quien espero Eres el hombre por quien yo sufro Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y tú a mí Mis ojos y mi alma Para mirarte Mis labios y mi mente Para hablarte Mis oídos y mi cerebro Para oírte Y mis manos y mi vida Para abrazarte Tú eres el hombre por quien yo vivo Eres el hombre a quien yo amo Eres el hombre por quien espero Eres el hombre por quien yo sufro Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y tú a mí Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Que ni tu padre, que ni tu madre lo pueden solucionar Que tú me miras, que yo te miro, lo sabe la vecindad Porque tus besos saben a menta, sal y pimienta y cositas más Y sin los besos de tu boquita soy como un barco sin capitán Abaniqueme usted por favor, que mareo que tengo yo Abaniqueme usted por favor, que calor, que calor, que calor Abaniqueme usted por favor, que mareo que tengo yo Abaniqueme usted por favor, ay que calor, que calor, que calor Ni tu compadre, ni tu comadre lo pueden solucionar Esto se arregla en la vicaría con un curita y un sacristán Porque me paso la noche en vela, entre suspiros sin despertar Y mientras más vueltes y las pego, más ganas tengo de ir al altar Abaníqueme usted por favor, que mareo que tengo yo Abaníqueme usted por favor, que calor, que calor, que calor Abaníqueme usted por favor, que mareo que tengo yo Abaníqueme usted por favor, que calor, que calor, que calor Que calor, que calor